Me dio mucho la atención que artistas, cantantes, grupos de un género totalmente opuesto al nuestro hayan decidido hacer un homenaje al más grande y nos sentimos sumamente honrados lo cual nos dice que nuestro trabajo no ha estado del todo mal y que han logrado llegar a esos músicos, ya sean rockeros yo creo que todos los grupos han movido a hablar de alguna canción perónica entonces eso es un honor muy grande que otros géneros decidan hacer música de nosotros a su manera y yo creo que la gente lo disfruta también Hola, buen día, de este lado Martín Martín para Telemundo Felices 45, de verdad, felicidades y a mí me gustaría hacer un poco el recuento a través de ustedes de lo que han aprendido Lupe y lo que seguramente tú estarás compartiendo con ellos en esta nueva generación de lo complicado que es también este medio no es tan sencillo aprender a contestar, aprender qué se puede decir, qué no todo ese tipo de cosas que hay detrás también y que forman parte de una carrera musical pero sobre todo de esta parte que es complicada Lupe a lo largo de 45 años claro, fíjate que yo me siento muy orgulloso de mis excompañeros porque juntos escribimos esta historia este, hablamos desde Eric, desde Ramiro, Javier, Chochi y un servidor pero me daban muchas risas en aquellas conferencias preguntaban algo y no, ¿por qué está tú? y tú, y tú todos no querían hablar o si hablaban, la calabaceaban, ese tipo de cosas yo me siento muy contento, sin menospreciar jamás a mis excompañeros esto es como un chascarrío, un chiste local ustedes los que son contemporáneos no llegaban a notar ese tipo de cosas y en el caso este yo creo que todos podemos hablar y lo hacen de manera bien a mí me gusta mucho, si no yo entraría al quite pero en este caso yo creo que tenemos un poquito más de manera de contestar René, ¿y cómo se les ha dado eso? Sí, pues yo creo que la vida en sí nos fue preparando para este momento sin planearlo, sin planificarlo nunca fue en los planes, siempre lo hemos dicho nunca fue en los planes desde chiquito que mi papá nos haya preparado que nos haya puesto a tener cierta línea simplemente la vida yo creo que fue la que nos fue moldando y pues desde luego que mejor enseñanza lo podemos tener nosotros y sin estar con mi papá y ahora compartir ¿Maestraso? ¿Maestraso? Ah, maestro Maestro Y finalmente Lupe, por el paso del tiempo ya me gustaría saber ¿cómo están después del incidente en Monterrey? después de estos meses, se ve diferente hubo una cancelación en Tlaxcala, tengo entendido porque no se cumplieron ¿se vuelve más exigente con la seguridad, con lo que ustedes piden sobre todo después del incidente en Monterrey? Obviamente, primeramente eso nos golpeó duro en el alma anímicamente en todos los aspectos obviamente que nos estamos totalmente ajenos a la situación a lo que respecto de lo de Tlaxcala yo creo que eso nos alarmó a todos o sea, a todos los grupos y a todos los artistas porque tú ves una estructura perfectamente bien impresionante que te apantalla y todo ¿y qué tan segura es? y hoy nosotros inclusive mandamos gente a que realice el anclaje de cada fierro que está parado ahí y si uno reúne los requisitos de seguridad para la gente para nosotros, para nuestra gente que trabaja con nosotros simplemente decimos no, no va eso es una de las condiciones o pedimientos que nosotros exigimos a los empresarios que trabajan tanto en Centroamérica, Sudamérica como ahora en México pero yo creo que esto habíamos oído noticias de otros escenarios que se han caído pero no ha habido desgracias con este caso esta cosa si fue un parteaguas un grito de alarma porque en cada concierto hay ese tipo de escenarios que tienen que tener toda la seguridad al máximo y si hemos cambiado un poquito eso es una prevención antes de que sigan sucediendo cosas como esas gracias